Son muchos los eventos organizados para celebrar los 478 años de fundación del puerto principal. Ejemplo de ello es el archivo histórico que realizó por segunda ocasión su tradicional verbena guayaquileña. Tenemos los detalles. La Perla del Pacífico celebra sus 478 años de fundación y el archivo histórico con la intención de difundir las fiestas de Guayaquil realizó su tradicional verbena juliana, rescatando los valores guayaquileños y uniendo por medio de la música y el baile la historia de Santiago de Guayaquil. Tenemos los fondos culturales que nos hablan, por ejemplo, de la moda de la época, por lo cual estamos vestidas de esta manera. Tenemos fondos bibliográficos, por lo cual hemos desarrollado un programa de Cuenteando la Historia que ustedes pueden oír lo que vamos a relatar. Hemos hecho un cuentito nosotros de lecturas que hemos hecho y podemos contar de manera ágil, nuestro público principal son los niños y de esta manera llevamos adelante los postulados de nuestras políticas culturales, del Ministerio de Cultura, que es justamente renovar y conservar nuestra memoria y difundirla. Nosotros recogemos las tradiciones y las culturas guayaquileñas. La verbena era justamente el espacio de reunión de los guayaquileños que tenía estas características que las presentamos hoy día y a buena hora que la podemos recordar y hacerla vivir actualmente. Los niños que formaron parte de esta verbena juliana son los que asisten cada año a los talleres que el Archivo Histórico realiza con el fin de conocer sobre la cultura y pasado guayaquileño. Nosotros llevamos muchos talleres. Hemos tenido talleres hace tres años de Medardo Ángel Silva, luego tuvimos el taller de los alfaritos, luego tuvimos los sucrecitos, depende del personaje que es central de cada año. En realidad también los personajes están vestidos también como la doctora Matilde Hidalgo de Procel u otra persona de Dolores Sucre. Entonces de esa manera nosotros tratamos de vivir la historia nuevamente con los niños. Entonces de eso ahí nunca se les va a olvidar. Esa es la mejor forma de aprender las cosas. En medio de historias, alegría y anécdotas, la verbena guayaquileña permitió conocer las tradiciones de la Perla del Pacífico, rindiéndole de esta manera un justo homenaje por sus 478 años de fundación.